La Asociación Internacional de Parques y Atracciones, la IAPA, representa a más de 6.000 miembros de la industria repartidos por más de 100 países del mundo. Esta es reconocida como una de las mayores ferias de montañas rusas y parques que existe en el mundo. Y en el año 2021 llega a España y más concretamente a Barcelona. Es por eso que en el vídeo de hoy vamos a hablar de la IAPA 2021 Barcelona. Muy buenas y bienvenidos a Coster Space y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como habéis podido comprobar en el vídeo hoy vamos a hablar sobre la IAPA 2021 que se celebrará en Barcelona. Pero muchos de vosotros os podéis preguntar, ¿pero qué es la IAPA? Pues muy bien, IAPA son las celebraturas de International Association of Amusement Park and Attractions. Es decir, la Asociación Internacional de Parques y Atracciones en el Mundo. Básicamente de lo que trata la IAPA es de una exposición barra feria de parques de montañas rusas en las que podemos descubrir los proyectos que se van a llevar a cabo el año en el que se celebra la feria. Esta exposición es reconocida como la feria comercial de atracciones más grande del mundo en número de asistentes y expositores. Y esta nos aporta información sobre las tendencias actuales de entretenimiento, las leyes, las operaciones y la metodología de esta gran industria. La IAPA celebra varias exposiciones, entre ellas está la IAPA Expo Asia y la IAPA Expo Europe, es decir, la IAPA de Europa. Esta última es la que nos interesa ya que se celebra en Europa y en el año 2021 se celebra en Barcelona. La exposición tendrá lugar los días 28 y 30 de septiembre de 2021 en Barcelona. ¿Y qué es lo que vamos a poder ver si visitamos la IAPA esta feria? Pues bien, voy a poner un ejemplo que es algo parecido, no del todo igual, pero más o menos es parecido. Y la IAPA es como si dijésemos aquí en Madrid e IFEMA, es decir, es una feria mucho más grande, la IAPA. En el caso de Fitur, pues es como todo lo que hay en España, es una zona de Andalucía, que si no sé qué. Y pues en la IAPA nos encontramos, aparte de gastronomía y todo lo demás, nos encontramos con una pequeña parte dedicada a los parques. Pero la IAPA está dedicada totalmente a los parques de ocio, de circo lógicos, parques de acción y demás. Y si visitamos, por lo que vamos a ver, básicamente son los futuros proyectos, más información sobre los proyectos que se llevarán a cabo en el año 2021 y en adelante, de la mano de constructoras de montañas rusas como puede ser Intamin, Rocky Mountain Construction y muchas más. En algunas ocasiones podemos ver los vagones de las montañas rusas que se estrenarán el año en que se celebra la feria. La IAPA también es una oportunidad para creadores de contenido como yo y otros canales que se dedican al mundo de las montañas rusas y los parques de ocio, pues para hacer entrevistas a ciertas personas de las constructoras de montañas rusas, como puede ser un ejemplo, Alan Silke de Rocky Mountain Construction, es la cual tú le haces una pequeña entrevista para tu canal de YouTube, página web o lo que sea. La cual tú le puedes hacer preguntas sobre futuros proyectos que van a hacer esa marca. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí el vídeo sobre la IAPA Expo Europa del año 2021, que como os he dicho se celebra en España, se celebra en Barcelona y si os ha gustado el vídeo podéis dejar like, comentar aquí abajo si conocíais a la IAPA y si sabíais o no que se iba a celebrar el año que viene aquí en España. Y pero lo más importante de todo es que si aún no lo habéis hecho que os suscribáis aquí abajo al canal, que activéis la campanita para que YouTube os notifique de cada vez que subo un nuevo vídeo. Y ahora sí, una vez dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.